¡Bua! ¡Que me equivoco! Bueno, hoy, como podéis estar viendo, no hay Twitch, no hay directo. Vacaciones son vacaciones, joder, dejadme un poco. Si hago uno antes de septiembre, a lo largo del mes de agosto, en principio, tengo pensado no hacerlos, hay que descansar. Si hago alguno, os lo diré. Si tenéis cualquier petición, cualquier análisis, lo que sea, ponédmelo en comentarios. Yo los voy a ir apuntando y haré cada día los análisis de lo que pidáis, ¿vale? Sin ningún problema. Me lo ponéis en comentarios y al día siguiente se analiza. Bueno, habrá días que a lo mejor haga vídeo por la mañana, otras por la tarde. Otro, a lo mejor, puedo hacer dos, ¿vale? Dependiendo de lo que pidáis en análisis. Pero pedid lo que haga falta y ya está. Bien, vamos a comenzar. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que si no te vas a perder cosas que molan un montón. Bien, Bitcoin haciendo lo propio. En diario ya estamos bastante cerquita en las inmediaciones de la media de 200. Para mí es una zona peligrosa e importante. Si la pasamos, bien. Si no la pasamos, cuidado, ¿vale? Entonces, es por eso que hay momentos en los que es mejor estar fuera. Ahora, me refiero a estar fuera en cuanto a lo que a trading se refiere, no a que vendas todo tu hold y todas esas cosas. No, 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 ¿vale? Son cruces que si no vendiste tu hold en este o no vendiste tu hold en este, ¿vale? ¿Para qué narices lo vas a vender ahora? Cuando está intentando recuperarse. Porque lo mismo tira para arriba, que lo mismo puede tirar para abajo, ¿vale? Históricamente, ya lo he hecho varias veces, ¿vale? Este mismo movimiento, perder la de 200, intentar recuperarla, volver a intentar recuperarla al toque, más o menos en esta distancia, e irse muy abajo. También puede ser que la recupere y se vaya muy arriba. Estamos en agosto, puede pasar cualquier cosa. Bien. 4 horas. Atentos ahora, estas 2 horas, estas 2 velas de 4 horas, en lo que es la configuración de 4 horas, es brutal. El volumen de esta segunda incluso está siendo mucho mejor. En horario empieza a caer el volumen. Es algo que es totalmente normal. Final del viernes. El viernes asiático ya ha pasado. El viernes europeo lo hemos dado por terminado. Falta finalizar el viernes americano. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal cierra. Cómo se va a comportar el fin de semana. Eso es súper importante. Hay gente que dice, joder, que vuele y se vaya para abajo. Vamos a ver. Si lo que realmente queremos es que pase este peligro, lo que tiene que hacer el fin de semana, lo que sería deseable es por lo menos venir a apoyarse a los 41, ¿vale? Esta zona, 4641. Esto que ha sido, donde están las flechitas, ¿vale? Que han sido resistencias. Pues, después de haber probado suerte, no poder ahora venir a apoyarse en ellas sería lo ideal. Inclusive, puede perderla hasta esta zona de los 39,800. Me refiero a perderla para hacer una banderita a lo largo del fin de semana. Si puede, no lo sé. Ya veremos, ¿vale? Pero sería bastante bueno. Por lo menos en este gráfico de cuadro horas se ve bastante bien. A mí me gusta bastante más. Lo ideal sería eso, pues, pintar o dibujar una pequeña apoyo aquí, para luego ya, cuando llegue el domingo, subir y, pues, seguir el camino. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hacemos lo contrario, es decir, lo que he oído ya, vamos para arriba, a ver si luego ya cae. Puede generar una inercia que no queremos, ¿vale? Pero bueno, muy bien, muy bien el comportamiento, perfecto. O sea, genial, la verdad es que fantástico. Me encanta ver, además, en el grupo a la gente ahí, pa, 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 venga una, venga otra, venga otra. Si cerráis y estáis el fin de semana tranquilos, es que no pasa absolutamente nada. O sea, ya el lunes habrá oportunidades. No pasa. O sea, por relajarse y estar fuera de mercado un par de días, hablo siempre y vuelvo a repetir, en trading, no pasa absolutamente nada. Descansadamente viene muy bien. Así que, bueno, vaya cada uno. Ethereum. ¡Buah! Ethereum. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hablar, no? Ethereum está tremendo. Fijaros, además, que al principio pensaba que no, pero el canal que está dibujando es paralelo. Paralelo. Parecía que podía dibujar una cuña, pero de momento parece que lo que quiere hacer, ¿vale? Ese es el canal para ellos. Sí, si nos vamos a los máximos y bajamos aquí. Bueno, podemos, bueno, mejor ajustando desde ese máximo hasta ese máximo. Ahí, ¿vale? Desde este a este. A este, bueno, empieza a tener forma de cuña. Sí, vale. Pero bueno, pero es muy ancha. Vamos a ver hasta que cierre esa cuña, madre mía. Madre mía. Pero la verdad es que muy bien, muy bien. Ethereum está brutal. Y esto es una hora, además, que esto es una mierda. ¿Vale? En cuatro horas. Fijaros qué bonito. Qué bonito. Incluso si vamos a los cuerpos, inclinamos más. O sea que muy, muy bien. Ethereum lo ha hecho, digamos, para mí es lo que arrastra el mercado hacia arriba. Si no, se podía haber metido una buena castaña. Pero bueno, la noticia de todo parece ser que ha salido bien. Lo que no tengo yo muy claro es que sea el 2.0 definitivo, sí, no. Es que hay dudas sobre el tema del staking. Yo mismo tengo esas dudas. Y yo sé que hay mucha gente que escucha del canal y que ve el vídeo y que sabe un huevo de esto. Entonces, la actualización ha sido la definitiva. Ha sido solo un trocito. ¿Cómo afecta a esa gente que está haciendo staking? Porque hay gente que quiere hacer staking. Pero dice, es que aquí pone cosas muy raras y de las cosas que ponía antiguamente. Hasta que el 2.0 no se ponga todo ya en su sitio y esté todo bien. Puedes tener años las fichas aquí paradas. Entonces, bueno, yo sé que acudo a vosotros, expertos, que hacéis esas cosas. Para que nos iluminéis en algún comentario. Gracias por todo. Bueno, en cuanto a la entrada de Filecoin. Ya la hemos cerrado. Bueno, yo la he dado por cerrada. Quien quiera puede seguir con ella. Muy bien. La verdad es que se ha portado de maravilla. Hemos hecho el 10% ese que siempre queremos hacer. Y a partir de ahí, maravilla, maravillosa. Vamos primero a ver pares contra Bitcoin. Interesante mercado perdiendo. Bueno, los shorts siguen cayendo. Muy bonito. Esto es muy importante y muy interesante. Que sigan cayendo. Y siguen cayendo más. Todavía más interesante aún. Podremos volar un poco más de lo que podemos pensar. Troy, fuera. Ya la han quitado. Venga, pues eliminada. Y bueno, las pérdidas tampoco es que sean muchas. Son muy planas, ¿vale? Bueno, pues Lina. A ver, Lina, pues, ¿qué quieres? Está haciendo alguna especie de banderita aquí. Pero vamos, que se va a ir pa' abajo un poco más. Si Bitcoin sigue subiendo. AST, Badger, Auction. Bueno, tampoco son... No es tan grande, ¿vale? Es algo muy normal. Melon. Melon lleva tres días bajando. Pero es que nos ha dado jornadas muy, muy buenas. Todo este canal. Yo no lo descubrí en todo este canal. Me lo dijo una persona que sigue el canal. Me pareció brutal. Lo seguí y jodó muy, muy bien. Melon ha dado cosas muy majas. Tita, pues, ahí un poquito. Link, tres cuartas de lo mismo. Está haciendo lo suyo bueno. Apoyándose en esta zona, cosa que es buena. Y bueno, a partir de aquí ya poca leche. Vamos al positivo. La parte positiva. GX es un 48% que está subiendo un 60%. O sea, una auténtica barbaridad. Ravencoin. O sea, brutal, brutal. Todos estos escapes que están saliendo ahora contra Bitcoin, pues es normal. Y en el momento que Bitcoin se flojea un poquito, vamos a ver unas barbaridades brutales, ¿vale? Dent, trece y pico. Ya empiezan a ser cosas un poquito más normales. Además, pasando... Está llegando a esta zona que tiene aquí una resistencia. Pero está pasando estos mínimos... Perdón, estos máximos anteriores. Cosa que es muy buena. Vamos a ver cómo cierra la vela diaria porque podría ser muy bueno para Dent. ICP1272. Preguntaban en Discord si tiene algún, lo diré, fundamental, ¿vale? Yo no lo sé, lo desconozco. Si hay algún fundamental, pues ponerlo. Pero vamos, yo creo que es un poco... Esto es un poco inercia de lo que está pasando con unas cuantas y le tocaba. Ni más ni menos. O sea, además que línea de tendencia a un suelo, doble suelo, rotura, cruces ahora y se posiblemente pueda pegar un buen pepinazo hasta esta zona de los 15.07. Ya veremos. Nulls también muy bien. Otro pepinazo. APPC. Importante. Porque además es el segundo día con un buen pepinazo igual. Véis que tiene una especie de zona de resistencia aquí igual que la anterior. Entonces van muy parecidas de la mano, ¿eh? AppCoin. Ahí va pasando los máximos anteriores. Si cierra por encima puede ir a zonas insospechadas. Y además fijaros que cómo está el volumen. ¿Vale? Importantísima. Importantísima porque puede meter todavía bastante más pepinazo. Y hay algunos patrones de este tipo en las que llevan poco tiempo de vida, ¿eh? Es tremendo. Audio, audio, que yo sé que muchos la seguís muy bien. Un 7.77. Faltaría. Veis que tenéis un máximo que baja. Otro más. Está bajando, ¿vale? En realidad el canal no me gusta del todo. Pero sí que es cierto que si consigue romper esa tendencia, ¿vale? Tenemos que intentar, vamos a ser un poquito finitos, ¿vale? Para no... Entonces tiene que romperla. Si no la rompe... Jodo. Sí que es cierto, ¿vale? Que a cierres, si te vas a cierres, bueno, pues la cosa cambia. Pero vamos, más o menos está en el mismo punto. ¿Vale? Puede cambiar en cuanto al espacio. Pero mientras no cierre algo un poco más... ¿Vale? Lo tiene complicado. Puede venirse otra vez a los mínimos. Entonces, bueno, que lo siga. Poner unas compras por la parte de aquí tampoco. 26.01. Tampoco pierdes nada. Si se va para arriba, cojonudo, con lo que tengas dentro. Si se te va para abajo y tienes unas compras en 26.01, pues oye, 26.01 mínimo. No te vayas al mínimo. Un poquito antes, ¿vale? En 26.01, por ejemplo. Skylisk. Bien, haciendo lo propio. Siempre con sus mechas negativas. TKO. Otra de las que tienen poca vida. Y está haciendo algo muy similar. Es un máximo, otro máximo. Y no termina ahí de romper esta tendencia ahí que tienen descendente. Y bueno, ya poca leche más porque ya vamos a 5%. Que tampoco son demasiado importantes. En cuanto a los pares contra el dólar. Bueno, AVE se está portando bastante bien. Consolidando muy bien la subida que llevaba. Espectacular. Yo creo que tiene que seguir todavía subiendo hasta esa zona. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda más o menos? A ver. Sí, todavía un poco más de un 10%. O sea que... Y todavía tiene gas para hacerlo. Cuatro horas. Está haciendo ahí un poquito de relax. Tiene que todavía hacer sus curvitas. Una hora. Tres cuartas de lo mismo. Ya cayó. Y bueno, pues está aquí haciendo su pelea particular. Pero bueno, en el momento de cierre por máximo posiblemente pegue un pelotazo para arriba. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Mi humilde opinión. Que posiblemente pase o llegue a estos máximos como Bobo. ¿Vale? Y si llega a esta zona de Golden Pocket del movimiento descendente que tenía anterior. Cardano bien para la que se avecina, por así decirlo, con el tema de Ethereum, que ha salido para parecerse todo bien. Y todo el mundo decía, joder, Cardano va a sufrir, se va a morir. De momento, no sé, ni se ha muerto. Que está despacito ahí haciendo su trabajo. Sí, muy bien. O sea que, bueno, yo no daría a nadie por muerto que esté respirando. Igual que Bitcoin lo ha mantado tantas veces. Pues aquí sigue, vivito y coleando. Vamos a ver por porcentajes. Hot, bueno, audio, muy bien, tres y pico, estamos máximos. Se va a zonas interesantes, ¿no? Tenemos aquí esta zona de resistencia en 1.56 aproximadamente. Son zonas, ¿vale? 1.41, justo esta zona de aquí. Vamos a tirarle estos cierres de aquí. Junto con esta de aquí. Es la zona justo de resistencias, además. Vamos a ponérselo como resistencia. ¿Vale? Si la pasa, que yo creo que sí la va a pasar. ¿Vale? Chicha tiene para poder hacerlo, ¿vale? Desde luego. Y el volumen, ¿veis cómo ha ido subiendo poco a poco? Si tiene un fin de semana guay, un poquito decente, va a meter una buena supercesa. Kusama, tres cuartas de lo mismo. Está en una situación muy, muy similar. ¿Vale? O sea que, TKO, por cierto, que me la estaba saltando. Muy bien, muy bien. Mejor casi que contra el euro. O sea, perdón, que contra el bitcoin. A ver si pasa esta zonita que tiene aquí. ¿Veis este máximo que hizo aquí? Justo además en la zona donde le ha dicho paro. Si pasa ese máximo, pues podría hacer algo. De falta todavía. Todavía tiene chicha para poder hacerlo, ¿eh? O sea que sin problema. Riff. Qué bueno. Esta es otra de las pequeñitas que, como digo, ¿no? Poca vida, pero, ojo, están pegando unos latigazos importantes. Ramp, tres cuartas de lo mismo. Está dentro de su canal. Ya lo ha roto. ¿Vale? Ayer decíamos que tenía que cerrar por encima. Ya cerró por encima. Confirma. Y mañana posiblemente, este fin de semana, se puede ir a los 0.28. Solana lo ha hecho muy bien. Ha estado ahí al principio del día un poquito tonta. Pero esta zona que tenía aquí, bueno, contra el euro, en 30.98. 31. La ha pasado 33. Es una pasada. La verdad es que la ha hecho muy, muy bien contra el dólar. Está en zona de resistencia, pero esta, este punto, estos dos puntitos, de los máximos, ayer los cerró, con lo cual hoy era previsible. Ahora, importante, que pase y se apoye. Si pasa esta zona y se apoya, ¡guau! En cuatro horas como estamos, todavía tenemos chicha. En una hora tendrá que hacer un pequeño reposo, una banderita en esta zona. ¿Vale? Incluso bajarse a esta zona de estas mechas. ¿Vale? Un poquito más abajo, en estas zonas. ¿Vale? Apoyarse y tirar para arriba. Dot. Muy bien. Ahora está desinflándose un poquito. Ahora veremos por qué. A ver qué está pasando en el mercado. Si es que estamos viendo lo demás. Y Bitcoin estaba cayendo. Y no lo estamos viendo. Ah, bueno. Nah. Esto, nena, hombre. Ojalá se viniera más abajo. ¿Vale? Yo ahora lo que busco es mejorar ese punto, ¿no? Bien. Atom bien, un 6 y medio. Perfecto. Está, Atom está desatado. O sea, los que se veis Atom ya sabéis que está desatado. Muy bien. Eso es una hora, ¿no? Pero vamos. Se va a ir a por el máximo anterior. Es lo que yo creo. ¿Vale? En 14 y pico al cierre. Pues todavía nada. Le queda ya bien poquito. Y tiene margen para poder hacerlo, ¿vale? Porque cuatro horas está donde está, pero en diario, fijaros. Todavía puede estar botando ahí. Ni se sabe. Puede estar subiendo, subiendo, subiendo. Bastante. TLM. Muy bien. Vamos a ver si consigue pasar este máximo anterior. De hecho, ¿veis este movimiento? Ahora lo está haciendo un poquito más grande. Puede pegar. Como pegue un latigazo hacia arriba, se nos va a ir a la zona de los 0.53. O sea, que va ahí poco a poco. ¿Qué más tenemos? Hard. Bueno, Hard ya lo hemos visto contra Bitcoin, que es algo que ha comportado muy bien. Es zona después de este escape, una banderita. Y a seguir. ¿Qué más tenemos? Iota. Iota. 6%. Muy bien. Sería interesante un cierre por encima de esta zona. Ya una vez que cubrió esta, con esta mecha, luego se nos vino abajo. Pero ahora es importante cerrar por encima de esa zona ahí para poder seguir trabajando. Como estamos en cuatro horas, con sobra y en una hora ahí a hacer reposo. O sea que muy bien. Y poca leche más. Ya, ¿ves? Bueno, pues ya está aquí. Ah. Haciendo su rebote. Perfecto. Esto se llama la quita. Aquí. ¿Vale? Pues como veis, como podéis ver, el esquema que tienen todas es muy similar. ¿Vale? Tienen esta subida con su revoltijo. Le harán subida un apoyo, dos apoyos, tres apoyos. Esos tres escalones. ¿Vale? Y a partir de aquí están intentando romper uno a uno. ¿Vale? El siguiente objetivo va a ser venir hasta aquí. Hasta los 0.14. Entonces, pues hay márgenes muy, muy interesantes en todas, ¿eh? Cilica otro 5%. Muy similar al de ayer. Muy bien porque está por encima de esta zona, lo que hemos dicho en las anteriores. Y que cierre por ahí. Para poder seguir. Seguir trabajando. Muy, muy bien. Se están comportando muy bien. Mientras Bitcoin siga así. Hasta Basic Attention Token lo tenemos en 0.70 ya. Madre mía. Madre mía. Y hace dos días lo queríamos crucificar. Pues esto es lo que tiene el mercado. Que exigimos mucho, exigimos demasiado. Muchas veces. Y bueno, pues tenemos a las Matic, a las Engine. Todas preparadas para despegar. ¿Vale? Van a seguir despegando una por una. Ripple, tres cuartas de los mismos. Veis que, fijaros. 1, 2 y aquí arriba. ¿Vale? 1, 2. Este ya tiene 3. Este ya tiene esta. Vamos a seguir con él. Porque yo creo que se va a ir a esa zona. Matic igual. 1, 2. Y va a seguir para arriba. Es que es todo tan parecido. Buah, está Dodge. Tiene 1, 2. Y a ver si es capaz. Lo voy a decir más difícil. ¿Veis? 1, 2. Este un poquito mejor. Mainframe. ¿Vale? Está en mejor posición que otros. Pero bueno. Matic aquí. Ya ha pasado la zona que tenía que pasar. Pues ahora le toca crecer. No le queda otra. Tiene que tirar hacia arriba. A ver si este máximo que hizo en su momento. Bueno. Esta zona de resistencia que tenemos aquí. De este punto. Debería ser su siguiente objetivo. Pero. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Porque ha sufrido un poquito Matic. Una hora. Quizás tengamos un retroceso a 1, 0, 7. Y podamos hacer una buena compra. Y si no. Pues oye. Pues para arriba. Y si tienes una compra aquí. Y otra aquí. Pues no pasa nada. Pero. Muy bien Matic. Muy bien. Y Shiba. Venga. Venga. Así a Shiba. Que yo sé que la tenéis por ahí. Esta hora está aquí. Un poquito de capa caída. Igual que Bitcoin. Así que bueno. Apoyo en esta zona. En la zona de 630. De esos 5 satosis. Y a ver si es capaz de. De seguir. Pero es que claro. Estamos hablando de. De la muerte mortal. Bien. Pues dicho esto. Volvemos y terminamos con. El rey Bitcoin. Que está. Bueno. Pues haciendo otra. Iniciando. De la de 4 horas. Esa es la última hora. Vamos a ver que tal termina. Esta vela de 4 horas. Es bastante importante. Para ver como configura. La vela de diario. La vela de diario es impresionante. Es buenísima. Importante. Cerrar por encima de este. Mínimo. O más. Perdón. De este máximo anterior. Para mí. Mañana debería. Caer un poco. Caer. A esta zona. A la zona de 41. Aproximadamente. 40 y medio. 41. Sería ideal. A lo mejor. No tanto. No lo sé. Pero para mí. De eso. De respirar. Si cae incluso. Más abajo. Mejor. No sería bueno. Una vela. Evidentemente. Cabra hacia otra. La idea sería. Por lo menos. Media velita. A los 41. 8. Algo así. Pero. Algo que le dé un respiro. Porque si no. Atacar esto. Desde ya. No sé. Oye. Pero bueno. El Bitcoin. Que nos sorprende. Y se puede ir directamente. Pues bueno. Tenemos aquí la resistencia de 49. Vamos a ver. Vamos a ver que. Vamos a ver cómo responde. Vamos a seguir viéndolo. Yo no. Ahora mismo. Ya sabéis que para mí. Esta línea de 200 es importante. Para mí aquí hay salida. Y ya esperaré a ver qué pasa después. Que se va para arriba. Pues entraré más arriba. Que se va para abajo. Pues entraré más abajo. No importa. A mí no me importa entrar más arriba. Me es indiferente. Porque yo lo que busco es un porcentaje de beneficio. Entre la compra y la venta. Ni más ni menos. Así que. Chicos. Chicas. Pasad un buen fin de semana. Estaremos atentos. Vacaciones. Santillana. Disfrutadla. Yo me estoy presentando a poner un poquito colorado. Vale. Pero en breve me piro de aquí. Tengo el portátil ya preparado. Todo para no tener problemas. Y haceros los análisis que haga falta. Y lo dicho. Dejarlos en comentarios los que queráis. Así que. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete al canal!